¡Suscríbete al canal! 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 Y luego, aparte del intercambio normal, o sea, el intercambio especial al día que tenemos siempre, nos darán uno extra. Es decir, podremos hacer tanto viernes, sábado, domingo y lunes dos intercambios especiales al día. Con, además, el 25% de descuentos probos estelares. Así que aprovechad que está muy bien. Aparte de esto, tendremos bonus por horarios. ¿Qué quiere decirse? El sábado, día 18, de 11 a 5 de la tarde, lo que duran los Trinity Day normalmente. Y luego, el domingo igual de 11 a 5, esas 6 horas del sábado y 6 horas del domingo tendremos. Los inciensos activados van a durar 3 horas. Los módulos cebos, cualquiera de ellos, también duran 3 horas. Tenemos el doble de polo estelar por captura, el doble de experiencia por captura y también la mitad de distancia para eclosionar huevos, siempre y cuando pongamos huevos a incubar en ese tramo horario. Es decir, sábado y domingo entre las 11 y las 5 de la tarde. Tenemos aumentado el espacio tanto para la mochila de objetos a 4.500 espacios disponibles mediante compra y la caja de Pokémon a 5.500 espacios máximos por compra. Esto se ha activado en las últimas horas, que teníamos un margen anterior, pero lo han aumentado justo antes del Community Day. Vamos un poco ya a lo que nos va interesando, la chicha, los Pokémon y los ataques de Community Day. Tendremos que el sábado habrá cierta parte de Pokémon con más spawn. Serán los que salgan, supuestamente, por lo visto, también con probabilidad shiny aumentada. Todo el sábado tendremos más spawn de Machop, Roselia, Fletching, Snivy, Swablu y Gibbon. Los primeros Pokémon que tuvieron Community Day la primera parte de 2021. Y luego el domingo, día 19, tendremos más spawn de Tepic, Eevee, Osawa, Duskull y Sinks. Como digo, también con probabilidad aumentada. Cada uno en el día que corresponde. Tanto spawn como probabilidad shiny activada para ellos. Además de esto, desde el viernes hasta el lunes, al igual que tenemos el 25% de reducción de empuegos estelares de intercambio y tenemos un intercambio extra especial, durante todo el fin de semana también podremos evolucionar, como hemos comentado, tanto los Pokémon de 2020 como Pokémon de 2021 para que aprendan sus ataques Legacy. Vamos a repasarlos ahora, pero aparte de los Pokémon de 2021 en spawn, repartidos en los dos días, también tendremos los Pokémon de 2020. Pero los Pokémon que tuvieron Community Day en 2020 estarán repartidos tanto en incursiones como en huevos de 2 kilómetros, ¿vale? Tenerlo un poquito en cuenta. De hecho, en huevos tendremos a Charmander, Wither, Abra, Ghastly, Raijon, Magikarp, Polygon, Elekid, Magvi, Sidut, Piplup y Badiou. Lo repaso porque Elekid, Magvi, Badiou, tenemos los babies de los Pokémon que tuvieron Community Day en huevos de 2 durante todo el fin de semana. Además, las Poképaradas van a dar bastante más probabilidad a huevos de 2 con estos Pokémon que de 5 o de 10. Por otra parte, en incursiones sí que tendremos los Pokémon como tal, Charmander, Wither, Abra, Ghastly, Raijon, Electabuzz, Magmar, Biblup, Porygon, Sidut, Magikarp. O sea, aquí sí que tenemos los Pokémon originales. En los huevos también han metido a Badiou, ¿vale? Que tened en cuenta que es de Roselia de 2021, pero también lo han metido por si queremos o intentamos obtener el baby, ¿vale? De Roselia. También recuerdo que ya durante todo el fin de semana está disponible desde el día 17 hasta el lunes el pack de la comunidad especial. Que por 1.280 Pokémon nos darán 50 Ultra Balls, 6 trozos de estrella, MT Elite de cargado y rápido. Y, o sea, a ver, merece la pena porque en este caso sí que por el precio de lo que normalmente te dan todos los meses una Elite, ya se ha cargado rápido y te están dando las dos. Y luego gratuitamente sí que tendremos la caja de 30 Ultra Balls como viene siendo habitual en los Community Day. Vamos a hacer ahora un breve repaso a los Pokémon que aprenden su ataque Legacy durante este fin de semana. Tendremos, por supuesto, los Pokémon que han tenido Community Day este 2021. Vendetta para Machamp, Semilladora Meteorobola para Roserad, Talonflame Calcinación, Planta Feroz para Serperio, Fuerza Lunar para Altaria, Tierra Viva para Garchomp, Anillo Ígneo para Mboar. Tenemos los de Eevee que ahora vamos a repasar porque son un tanto largos. Tenemos última baza para Eevee por una parte, Hidrocañón para Samuroth, Bola Sombra para Duxknight, Psicocolmillo para Sinks. Si queremos repasar los de Eevee, os recuerdo que Sylveon, si lo conseguimos evolucionar, aprendería Psicocarga. Tenemos después a Glaceon que sería Hidropulso, Lefeon que sería Recurrente. En cuanto a Espeon y Umbreon no necesitarán, recuerdo, caminar esos 10 kilómetros y aparecen directamente para poder evolucionarlos. Bola Sombra para Espeon, Psíquico para Umbreon, Flareon aprenderá Fuerza Bluta, Yolteon Electrocañón, Vaporeo, Escaldar. También tendríamos los bocámonos que han tenido Community Day en 2020, al evolucionar aprenderían su ataque Legacy. Por ejemplo, Charizard aprendería Drago Aliento, Viril de la Doradora, Alakazam, Contraataque, Gengar, Puño Sombra, Yara II, Aquacola. Continuaríamos por Siphtray, que aprendería Recurrente, Rhyperior, Romperrocas, Electivire, Lanza Llamas, Magmortar, Rayo, Porygon, Zeta, Recuerdo, Treadataque. Y por último, nos iríamos a las Investigaciones Especiales. Las de Campo que hemos comentado, que dan Mega Energía, ya sea de Yarados, Gengar, Altaria, Vidril o Charizard, nos suelen pedir la investigación de capturar 3 Pokémon. Capturar 3 Pokémon, veremos la Mega Energía, pues, a la Toria, si nos da de Charizard o de Vidlix, de Gengar, Yarados o Altaria. Pero luego tendremos dos Investigaciones aparte. Una sería temporal, es decir, tendríamos para hacerla desde el 17, o sea, se salta ya, hasta el lunes 20. Y esa Investigación Temporal es para todo el mundo, luego tendríamos la opcional de 1 dólar o 1 euro, que también vamos a verla en este vídeo. La Investigación Gratuita, o sea, para todo el mundo, que tendremos ese tiempo límite para terminarla y que aparecerá en la pestaña de la izquierda, serán 6 bloques, ¿vale? Entonces, el primer bloque sería daros poder a un Pokémon 7 veces, encuentro con Snivy, probabilidad Shiny, capturar 5 especies diferentes de Pokémon, Shidut, probabilidad Shiny, capturar 15 Pokémon, Roselia, probabilidad Shiny, esto nos dará encuentro con Eevee, probabilidad Shiny. Bloque 2, tendríamos que transferir 10 Pokémon Fletching, capturar 5 especies diferentes de Pokémon, Swablu, solamente tiene 2 bloques, ¿vale? Encuentro con Widl. El bloque 3, hacer evolucionar 2 Pokémon, encuentro con Charmander, capturar 5 especies más mortal, transferir 10 Pokémon, Tepic. Encuentro total con Electabuzz. Dar más poder a un Pokémon 7 veces, Magikar, capturar 5 especies diferentes de Pokémon, Piplup, capturar 15 Pokémon, Osawad. Encuentro con Raiho. El bloque 5 de 6, capturar 5 especies diferentes, Duskull, transferir 10 Pokémon, Gastly, encuentro con Porygon. Y por último, el bloque 6 de 6, hacer evolucionar 2 Pokémon, random cualquiera, macho, 5 especies diferentes de Pokémon, capturar los Sinks, y transferir 10 Pokémon, Abra. Encuentro con Gibbon. Como veis, son 6 bloques, que todas las investigaciones, ya sean las de bloque o las de recompensa total, son encuentros con Pokémon. No hay objetos, y algo que quizá nos ha asombrado es que no nos dan piedra sino ni nada para hacer las evoluciones. Es decir, o las tenemos de antes, o nos costaría hacer evolucionar para el ataque a Legacy, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Esta sería la gratuita. Y luego tendríamos la de 2, la de 1 dólar, o 1 euro al cambio, que es de pago. En este caso sí que nos encontramos objetos evolutivos. Tenemos 4 bloques, dar más poder a un Pokémon 10 veces 10 Pokéball, capturar 10 Pokémon protagonistas de los días de la comunidad 2021, o sea, los que van a estar saliendo. 10 cualquiera. 10 vallas Frambu, y 5 bonos lanzamientos, 1500 de experiencia. Esto nos dará en total 1000 de Polo Estelar, 10 vallas Pinia, y una Piedra Sinobia. Si nos vamos al bloque 2, transferir 10 Pokémon 10 Ultra, capturar 15 Pokémon protagonistas desde el 2021 de Community Day, 1500 de experiencia, y evolucionar 3 Pokémon cualquiera, 1500 de Polo Estelar. Esto nos daría 1000 de Polo Estelar, un poco 8, y un incienso. Pasaremos después al bloque 3 de 4, acertar 3 grandes lanzamientos, valla Pinia 10, 10 de valla Pinia. Capturar 15 Pokémon protagonistas de Community Day 2021, Piedra Sino de nuevo. Transferir 10 Pokémon, una MT Elite de rápido. O sea, que está muy bien. Y esto recompensa, a mí, de experiencia, un Radar Rocket y 1000 de Polo Estelar. El bloque 4 de 4 viene ya completamente hecho, 10 vallas Pinia, 1500 de experiencia, y una MT Elite de cargado. Y eso nos dará 1000 de Polo Estelar, 1500 de experiencia, y 3 grámelos raros. Además de los típicos Radar Rocket, un incienso suelen dar 2, pero bueno, el Pococho y tal, nos han metido, en este caso, la MT Elite de cargado, la MT Elite de rápido, más 2 piedras Sino. O sea, que merece la pena, la verdad. Por un euro o un dólar. No hay encuentro con Pokémon porque están dando la gratuita temporal para todo el mundo, pero la verdad que esta está bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto será el Community Day. Bonus y desafío, investigación para todo el fin de... Los bonus especiales para las 6 horas que duran los Community de sábado y domingo. El spawn repartido entre sábado y domingo 2021 y 2020 en huevos y raid. Todo el fin de semana tenemos a evolucionar para los ataques especiales o Legacy. Y bueno, pues eso, recordad que si la cajita de oferta y tal. A ver, un Community de aniversarios, es que tampoco tiene más. Por último, os doy un par de consejos y es el tema de los Pokémon más útiles o los que os podéis centrar. Independientemente de que busquéis en algunos, pues que si el Shiny o XL, lógicamente XL tendremos al Rey Garchomp, ¿no? Pero, Asuka, si quiero acortar el Community Day, ¿qué busco? ¿Qué hago? El sábado, yo os aconsejo que tiréis por Macha. Muy útil, muy útil, muy útil. Os estaré dejando por aquí un poco el IV de todos y bueno, Machan realmente buscar el 100. Que se puede utilizar el Ultra, pero Machan buscar el 100. Roserite tendremos para Super y para Ultra también los mejores IVs. Altaria igual y Altaria para Super, aquí no tengáis duda. Garchomp para Ultra muy bien, pero también buscar el 100 tipo Machan. Serperior se puede utilizar en Super, en Ultra. Y Talonflame sobre todo en Ultra. Estos eran los más buscados para el sábado un poco ranking, ¿no? Los más usados o los más útiles. Yo la verdad que a la altura de Machan, antes que Roserite o Altaria hubiera puesto a Garchos, pero bueno. Y luego el domingo, pues los más útiles. Vaporeon, Yorteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Lefeon, Glaceon, Silvan. Normalmente las evoluciones de IV van para Super y Ultra el 90% de las veces. Tenemos a Duxklop porque es que con el ataque, de hecho le vendría mejor el ataque exclusivo de la Sombra a Duxklop más que a Duxknight. Así que podéis buscar un buen Duxkull y pensarlo si dejarlo en Duxklop para Liga Super o tal o tirar de Duxknight para la Ultra. Tendríamos a Luxray que también se puede utilizar en Ultra, en Boar, ¿vale? Los más utilizables básicamente serían estos que veis por aquí. Yo en mi caso el sábado voy sobre todo por un buen Machan, sí que es verdad. Garchos, si no tuviera también, tengo ya. Quizás un buen Serperior, también tengo Talonflang y tengo Rurred. El domingo, las evoluciones de IV la verdad que conseguí todas en su momento. Si tuviera que quedarme con alguna, sobre todo es Scaldar para Vaporeon está muy bien. Umbreon muy bien, Lefeon muy bien. Si no, a partir de ahí yo creo... Luxray, Coconillo, bueno... En Boar, Samuro. Así que bueno, básicamente esto es lo que tenemos para el Community Day. La verdad es que las investigaciones es lo que más me gusta. El hecho de haber jugado todos los Community Day prácticamente a tope hacen que reste un poco de lo que yo voy a buscar. Así que mañana nos vemos en directo al principio, después traeré vídeo. Os espero para ver un poco el spam, etc. Y nada más, me despido y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.